La Diputación ha participado hoy en el foro organizado por la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas para potenciar a fondo la oferta en turismo de incentivos que posee la provincia y que se encuentra recogida en una guía de habilidades directivas editada por Prodetour. Precisamente esta sociedad provincial ha preparado todo un elenco de actos para esta semana con motivo de la celebración el próximo domingo del Día Mundial del Turismo. Una apuesta de largo del turismo a través de las asociaciones empresariales desde hoy con estas jornadas de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas mañana hay un acto institucional, ayuntamiento, Junta de Andalucía Diputación Provincial de Sevilla con el mundo empresarial otras jornadas con la Asociación de Hoteles para hablar de ahorro de costes tan importante la gestión y la eficiencia de un hotel y pasaríamos a una jornada sobre el alojamiento extrahotelero que ha tenido un crecimiento tan exponencial en los últimos años. Por su parte el presidente de ASET ha destacado la colaboración y el apoyo que Prodetour está prestando al sector y ha valorado de forma muy positiva la acogida que está teniendo la guía de habilidades directivas como producto dentro del mercado turístico. Los andaluces somos gente inconesa pero cuando nos ponemos de acuerdo en algo somos capaces de lo más grande y Prodetour y las otras instituciones han conseguido aunarnos y estamos sumando. Lo que estamos haciendo hoy es presentar una serie de productos que contribuyen a que el empresario pueda dinamizar aún más el mundo del turismo. Además de en este foro la Diputación colabora con la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas en otros ámbitos como la organización de ferias encuentros de negocios o viajes de familiarización.